Música Música Mata mwaza Mwaza la laidi Mwaza 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 Wa alikum warahmatullahi wabarakati Wa alikum warahmatullahi wabarakati Wa majina na itwa amina muhamini hizi Nekati waji waji wajiwa kinaowamo wa kislami Wajika ilayi kimandani me he hecho la vida, mi vida, mi vida, mi vida y mi vida tu me ayudas a ir a la escuela donde hay que ir a la escuela de la Universidad de Madrid y en la escuela de la Universidad de Madrid aquí está la abierta, la abierta de la Universidad de Madrid y te ayudas a dar la vida con la Universidad de Madrid Amén. 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 Belated by DML. I can live with an DML. Amén. Aquí nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a seguir. Mua, ya no estoy en la próxima. Mejora. Converse en la parte de aquí. En la parte de aquí. Es una forma de que nos ayudemos. 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 la madina y chocotandare hapa kwa tumbo, kwa jiria kuja kwa farigi, kwa tutuetu, nao wajioni rumo watutu lengine, kwa sikukui lukuambile etu, kwa wajioni kujia rima, kitu guchetni, kujia hapa no kujokualisea na mao, wajioni, kwa sio kawasue wa kwekwa, wajioni kama watutu lengine, wani mambo walo fataswechote, kwa jiria kukulea sikukui. Utoa, animo, nao wala sawa utajiriko. Kwa hiyo yote hatakegusu, kama mtu unaju hata kilogwa, tuwalitena ao wapa, ili nao wafarijike, kwaone wanakumbuko kama wanawazazi. Kwa leo neshiya hapa. Alamu waziria wa barakatuhi, kwa haleo msagawu, wa nama kumbayo, kwa jina na hituwa kurutumu, usufu dhima, mlezi, wakiti, kituasi walumadina, chibu in home, chocotataa alikuwa tumbo. Todos los niños tienen 30 años de cárcel. Men like 19º y 25º. Los niños incluyen con discurso para ayudarse a hungría deundejos. Si pues, si les muere la oftentimes, También le convierten 250 mundo en mantenimiento. Hasta decir la que quieren los niños con papas sobre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video